Diputada Sauri, quisiera, voy a presentar dos reformas. Una al artículo ochenta y seis, donde en el segundo párrafo, fracción segunda, se incorpora la reincidencia de los infracciones previstos en los incisos A y H. De esta fracción, además de las sanciones señaladas en la presente ley, la revocación del respectivo permiso. Y reserva al artículo cincuenta y uno, planteo que se incorpore el término de utilidad pública para que sea acorde al artículo veintisiete constitucional. Esta reserva al artículo cincuenta y siete, no sólo me va a servir para proponer una modificación en la redacción, sino también para dar respuesta a una de las tantas y tantas mentiras que la oposición ha repetido a lo largo de esta sesión. En su desesperación por defender los inicios de los empresarios. Diputada García García, en consecuencia, dispone usted hasta de siete minutos para su presentación. Adelante. Muchas gracias, diputada Sauri, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, que hoy está atento a esta sesión tan prolongada que hemos tenido. Los diputados del PRI y el PAN, hoy desde el PRD y MC, se han cansado de decir por esta reforma los términos de seguridad nacional y seguridad energética. Son ambiguos y le darán discrecionalidad a la autoridad. A ustedes, que tantas veces nos han llamado ignorantes, les pregunto, ¿son ignorantes o simplemente están mintiendo? ¿Acaso no saben que la ley de seguridad nacional señala en su artículo quinto cuáles son las amenazas a la seguridad nacional? ¿Acaso no se han enterado que la seguridad energética es definida por la Agencia Internacional de Energía como la disponibilidad interrumpida de recursos energéticos a un precio asequible? Pero les tengo una más, solo para darme el gusto de exhibirlos en su incongruencia y su hipocresía, y que el pueblo acabe de reconocer su cinismo en el que están metidos. Ya se enteraron que en esta misma ley de hidrocarburos que fue expedida por ustedes en el 2014, como parte de la reforma energética, su artículo 58, que no se modifica en esta reforma, ya prevé esos términos. Diputada Sauri, quisiera pedirle, por favor, que le solicitara a la secretaria leer el primero y segundo párrafo del artículo 58 de la ley de hidrocarburos. Con mucho gusto, diputada García García. Solicito atentamente a la secretaría proceda a dar lectura al primero y segundo párrafo del artículo 58 de la ley de hidrocarburos, por cierto, artículo que no está referido en el actual dictamen. ¿Se lo propuso? ¿Se lo propuso? Ah, lo puso, perfecto. 58. 58, primero y segundo párrafo. Gracias, presidenta. Artículo 58. Se consideran de utilidad pública las actividades y servicios amparados por un permiso. Procederá a la ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio o su adecuada operación en los supuestos previstos en la ley de expropiación o cuando el permisionario incumple sus obligaciones por causas no imputables a éste, como puede ser guerra, desastre natural, la grave alteración del orden público o cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Párrafo siguiente. La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio u operación a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. Es cuanto, presidenta. Gracias. Diputada secretaria. Gracias, diputada Sauri y secretaria. Ustedes fueron los que metieron seguridad nacional y seguridad energética en esta ley y ahora resulta que les parecen ambiguas y que le otorgan discrecionalidad a la autoridad. Ojalá pudieran tomar vitaminas omega 3 para que les regrese la memoria, porque ustedes sí se hacen tontos cuando les conviene hipócritas, vendepatrias, malnacidos. La consecuencia de que el PRI y el PAN entregaron el petróleo con la disquerreforma energética del sexenio pasado fue que entregaron la renta petrolera, por lo que se redujo el dinero para educación, salud, programas sociales, pensiones, jubilaciones, infraestructura, desarrollo y creación de empleos. Aumentaron el costo de los combustibles por no invertir en las refinerías como el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy lo está haciendo. Detuvieron el desarrollo económico del país y aumentaron el índice de pobreza. Vendieron Pemex de ser un organismo público descentralizado, en los hechos lo convirtieron en sus empresas privadas, cuyo financiamiento, mantenimiento y gasto corriente siguen siendo públicos, pero cuyas ganancias pasaron a manos privadas. Les quiero recordar a la oposición que tanto ha subido aquí a querer engañar al pueblo de México, lo que Peña Nieto celebró cuando promulgó su reforma energética. Prometió fortalecer la soberanía nacional, incrementar la seguridad energética, mayor rendición de cuentas en exploración, extracción de petróleo y gas natural y que cualquier contrato que otorgara el Estado podría ser consultado por la ciudadanía. Así como tecnología de punta. Nada de eso fue real, firmó y no cumplió. Mentira tras mentira, y hoy vienen de nuevo a mentirnos para no quitarles la mina de oro que crearon para ustedes y sus patrones, los empresarios. Son gente sin ética, ni moral, cínicos. Peña Nieto ha pasado a la historia como el ratero prófugo del país y de los mexicanos. Lo único que me queda claro con su negativa a esta iniciativa es que seguramente se verán afectados sus negocios mal habidos. Esta reforma también es para evitar el huachicol. Refuerza la propuesta aprobada por esta Cámara y esta legislatura en 2018. Se está cuidando que el producto adquirido por el comprador final sea de calidad. ¿Por qué no festejar lo que estamos aprobando aquí? Así como festejaron la aprobación de la reforma energética en diciembre del 2013, con la 62 legislatura en donde ustedes eran la mayoría. Por eso hoy les duele, porque se están tomando un agua de su propio chocolate, decimos en Oaxaca. Y ahora que nosotros somos la mayoría elegidos democráticamente por el pueblo, se oponen a iniciativas para el pueblo. Eso es hipocresía. Me gustaría hacer una quiniela. ¿A qué empresa extranjera de petróleo o energía eléctrica se va a ir a trabajar el ángel de la dependencia ahora que ya no sea diputado? Escuché hace rato que subió aquí un diputado que ha cobrado más de dos años y medio sin subir una sola iniciativa ni un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque no conoce las necesidades del pueblo, porque es un representante de manera proporcional, donde gracias a los votos de otros compañeros, está aquí calentando la curul. Bueno, si es que viene. Él dice, habla de canallas. Ni siquiera conoce de qué hablamos. Le debe dar vergüenza, porque él ha cobrado dietas sin devengarlas. Su gobierno en Jalisco aumentó precios en permisos vehiculares. Presume que bajó la delincuencia cuando encontraron un trailer de 270 cadáveres. La muerte de Aristóteles Sandoval. Y lo peor, los policías mataron a Giovanni solo por no llevar el tapabocas. Y nunca lo escuché que se pronunciara. Él no es solo canalla. Él es cómplice, omiso, agachón, corrupto, inmoral y falta de ética. Así es que no se atreva a venir aquí a querernos dar lecciones. Póngase a trabajar, diputado canalla, porque a usted le queda el saco muy bien, porque solo se aparece cuando quiere seguir engañando al pueblo. Qué vergüenza que MC hoy quiera ganarse aquí la tribuna diciendo mentiras y siendo cómplice del crimen organizado en Jalisco. Es cuanto, diputada Sauri. Gracias.